Cambiaste de repente Ya no eres la misma de siempre No eres igual cuando estamos frente a la gente Sé que no sabes qué se siente Y ahora te haces la inocente Yo no sé tú pero me cansé ya De que yo siempre te trate como doncella Y me pagues haciéndome sentir menos Te echo de menos, yeah Me acuerdo tú y yo viendo las estrellas No eres la misma que yo conocí en Marbella Y lo demuestro cada vez que nos vemos ¿Qué te pasó? Ni yo lo sé, ni lo sé Cambiaste de la nada, me di cuenta que esto ya no funcionaba La relación ya se ha vuelto complicada La misma casa pero no te encontraba No se sentía nada La foto la borré del teléfono Poco a poco ya íbamos perdiéndonos Si cambiaste es por una razón Fue como un disparo al corazón Y rema, 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 rema Y me dejes ahogándome No sé cuál es tu problema Que estarás ocultándome No me cambies el tema Y quedaste mirándome Te di mi mejor versión Y cambiaste sin razón Yo no sé tú pero me cansé ya De que yo siempre te traté como doncella Y me pagues haciéndome sentir menos Te echo de menos, yeah Me acuerdo tú y yo viendo las estrellas No eres la misma que yo conocí en Marbella Y lo demuestro cada vez que nos vemos ¿Qué te pasó? Ni yo lo sé, ni lo sabemos Ya hice de mami Dímelo, siru Yes, sir Yes, sir Dime mi record Dime nube La melodía pa' ti